Hola, Morsifan, yo soy Mazapan y el día de hoy estoy en la Tarde de la Noche Mexicana. Sí, sí, me entendiste bien, es mi rutina del día de hoy. Pero antes, saludos para Natasha, Yvette Rodríguez, Luna y Yami, Equipo Ili, Psicología para Niños, Alma Belén, Mía, Sara y sus Neonatos, Vanessa Rosas, Mil Locuras, Naomi Navarro. También para estilo y glamour. Recomiendo a Ferdis Troyer y muy feliz cumpleaños para la hermosa Casimerita de Mía. Pásala, súper genial Susiquín, te queremos. Es una súper colaboración con Baby Alive. Sí, 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 estamos súper felices porque voy a hacer una rutina de la mañana con mi hermosa amiga Mazapan y bueno, y molotes tacos tosadas de todo. Mazapan, Mazapan, ven a hacer tu turno que si no, no te va a tocar nada. Ay, Retsita, nada más piensas en comer, vente a jugar conmigo, mira, hay un inflable. A ver, un, dos, tres, tíranos esta vez. Ay, ay, qué divertido, pero sí que se pasaron niñas, como que nos tiraron muy feo. Ay, estuvo súper genial, pero me gustaría tomarme una selfie con Mercy. Sí, sí, Mazapan, yo quiero una foto con Mercy, se ve súper bonita porque está vestida de veracruzana. Hola, Mercy fans, sí, como ven, se quieren tomar una selfie conmigo y la verdad sí, estoy vestida de veracruzana porque me encanta Veracruz. Y bueno, también todos los estados de la República Mexicana, ¿verdad? Pero solamente me podía poner un traje, entonces opté por ese. Y bueno, aquí estamos comiendo los molotes y están súper buenos. Mercy, Mercy, dame un poquito, dame un poquito de molote hawaiano, de tinga, de papa y de quesillo. Ok, les daré solamente un poquito de mi molote combinado. Estuvo riquísimo y bueno, ahorita es el juego de la dona. No, niño, no me avientes, oye, no seas grosero, yo también quiero participar. Atrápala, niño, gana. No, no pudiste, niño. Oh, no, ya perdí al niño, no la pudo atrapar bien. Y ahora seguimos con la lotería. Creo que Mercy va perdiendo, pero yo sé que vas a ganar si le echas todo el power, todo el poder mexicano. Claro que sí, Mazapan y Retsita, estoy súper feliz de haber estado con ustedes. Y bueno, vamos a seguir jugando. Y Mercy, fan, si te gustó el video, dale like, suscríbete, comparte. Besos. ¡Morci, mi juguetes!